buenos días galgarion como amanecieron hoy tenemos un día despejado con algunas lluvias dispersas en lo que es la isla de grob lleven su paraguas y unas cuantas piedras de captura ya que se han visto muchos tanuki san últimamente recuerden que es un buen lugar para levear en otras noticias sigue la caza indiscriminada de dragopavos en la comarca de los koalaks recuerden que hace una semana se abrieron o se activaron los cercados y estos han sido un motivo suficiente para que vengan a cazar dragopavos por todos lados ya no quedan cercados ya están todos apartados yo no tampoco el mío si ustedes tampoco alcanzaron cercado como yo f por mí vayan a capturar y a vender también ahorita están en auge en todos los los pavos sobre todo los dorados están vendiéndose bastante bien para los que no quieran capturar no saben capturar y nada más tienen el cercado van y lo venden en buenas camas están desde los dorados salvajes desde dos millones en adelante dependiendo de la estadística si ustedes tienen el el hechizo de captura de dragopavos pueden probar suerte ir a cazar unos dragopavos venden un pavo y son dos millones un millón quinientos yo creo que se vende como pan caliente por cierto el pan se está vendiendo bastante bien últimamente ya que hay mucha sobrepoblación en cuanto a lo de la fusión de los servidores y es otro tip para los panaderos aquí pueden hacer buenas camas desde ya hemos tenido bastantes manifestaciones en la milicia de monta ya sé que se quejan de la intensa actividad en la arena junto con el act del servidor y el exceso de ancianos ahí estos anutrof han invadido toda la arena desde bonta hasta brakmar otro lugar otro sector afectado también por la sobrepoblación es el barrio de los forjadores de los forjadores mago en este barrio se ha visto últimamente más gente que ratas en las alcantarillas de monta esto también debido al último evento de ancama que han aumentado la experiencia al 50% en oficios este fin de semana continuando con más información recuerden que está en auge también la venta de archimonstruos si ustedes ven un archimonstruo no duden en capturarlo porque se están vendiendo bastante bien hay que aprovechar la sobrepoblación del servidor porque en unos meses se sospecha que puedan abandonar este servidor algunas personas y nos quedemos menos gente obviamente de lo que hay ahorita otro mercado que está en auge también es el de los el de los mineros ya que se está vendiendo bastante bien obviamente con el último evento los minerales sobre todo el manganeso está en 100 mil camas de 100 entonces si tienen algún minero no duden en ir a cazar el manganeso también hay que llevar un poquito de paciencia porque las minas están repletas de gente si necesitan camas también pueden entrar en el mercado de las llaves se están vendiendo bastante bien las roble ya no tengo ninguna se están vendiendo bastante bien las roble nada más que están un poquito baratas o para mi gusto baratas 15 mil 12 mil entonces ese es otro buen mercado para vender los en cuanto a los recursos se está vendiendo mucho lo de lo que se ocupa para el el set destripador del perdón del gladiador y el del berserker entonces si quieren hacer camas recuerden checar el mercadillo de los astres de los joyeros y de los zapateros los últimos sets los últimos tres sets el de intel de fuerza y el de aji son los que mejor se están vendiendo los recursos sólo necesitan ver la receta asociada y pueden deducir a dónde tienen que ir por ejemplo la isla de grob como comentábamos al principio el pueblo de los sods y el árbol de acraham también es un buen lugar para ir a dropear y de paso van leveando post data ya para terminar se me olvidaba comentarles que el gremio karma ya está abierto también para la gente si quieren tips consejos si tienen dudas si quieren simplemente platicar pasar el buen rato y si podemos vamos juntos alevear o a dropear algo aquí son bienvenidos siempre de su casa mándenme un mensaje al okra elision le cambié el nombre por cierto y aquí son bien recibidos también tenemos un grupo de whatsapp vamos a bueno lo vamos a activar apenas pero ya lo tenemos hecho y si tienen alguna duda me mandan ahí en la caja de comentarios hasta luego